Hola, hola mi gente, Linda, un besito muy grande para todos. Bueno, hoy estoy de celebración de cumpleaños y ha sido un día espectacular. Tengo que mostrarles cómo hemos celebrado el cumpleaños, no solo yo, sino dos personas que también son importantes para mí, Lili y mi querida Angélica. Disfruten esta celebración de cumpleaños. Alaya, les ha preparado una sorpresa que ustedes no tienen ni idea. Porque va a ser un cumpleaños espectacular. Pero para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener mucha energía. ¡Eso! ¡A ver, ya lo tenemos! En este momento vamos a hacer una cosa individual, el primer obstáculo es individual, pero el segundo ya vamos a ponernos en equipo. Alaya ha decidido que para formar los equipos ella va a jugar con mamá. Entonces vamos a dar paso a la primera prueba, ¿verdad? Yo le voy a hacer la entrega de este sobre a cada una de ustedes. ¿Verdad? El verde que siempre va a pertenecer a Adamari, ¿verdad? Sí. Vamos a tener por acá el azul que va a pertenecer a Angélica. Angélica. Muy bien. Y el rosadito va a pertenecer a Lili. Dentro de estas costales van a haber una pregunta. Ustedes tienen que responder. Van a escribir detrás la respuesta. La respuesta fue creada por Alaya. Y al final del juego, quien haya acertado la mayor cantidad de preguntas va a ganar. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¡A Laya! Ustedes tienen que entrar y encontrar el sobre que pertenece a su color. ¡Eso! 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 ¡Tres! ¡No! ¡Que gracia! ¡Somos un gran copo! ¡Somos un gran copo! ¡Mama y hija! ¡Que sorpresa nos traerá esta piñata! Acá tenemos el palito el bate uno dale 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 cuidado cuidado no pasa nada acá tengo varias acá tengo varias en la primera Lili en la primera 3,2,1 listo vamos 1,2,3 se pasó del gol se pasó 3,2,1 vamos gol golazo de la mamá ya sabemos que es lo que tienes que hacer vamos go go felicidades no no no